Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida. Bueno, vamos a empezar por las autoridades de nuestro partido. Horacio Benier, que vino de San Nicolás. Belén, que vino también como presidente del partido de San Nicolás. Tenemos la presencia que han venido a acompañar, como siempre lo hacen, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto. Muchas gracias por venir. Obviamente, agradecer a los veteranos de Salto. Y hoy tenemos la presencia también de un veterano que también vino a acompañar de la ciudad de Pergamino, así que muchas gracias por venir. Este pequeño acto, pero no por pequeño va a dejar de ser emotivo, lo queremos hacer en el marco del Día de la Soberanía, que es el día lunes, y en el 40 aniversario de la gesta de Malvinas. Creemos que hace falta un reconocimiento importante a nuestros héroes y veteranos. Y bueno, como hemos visto que durante el año no se le ha dado, nos parece la importancia que se merecían. Queremos aportar un granito de arena en ese sentido. También quería agradecer que no ha podido llegarse hasta este lugar porque viajó a la ex concejal Claudia Colela, que nos mandó una nota dirigida a todos nosotros. Dice al señor Presidente de la Comisión Directiva de la Coalición Cívica Ari de Salto, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todos los que forman parte de este espacio político, a fin de agradecerle la invitación a este acto de celebración de la soberanía nacional y homenaje a los veteranos de Malvinas. Un homenaje muy merecido porque, como dice el proyecto, es un honor a los que se fueron y no volvieron, a los que volvieron y fueron prácticamente escondidos. Los argentinos tenemos una deuda pendiente con nuestros héroes y este fue lo que motivó el proyecto para colocar el nombre a una plaza de nuestra ciudad, como Héroes de Malvinas, para que de alguna manera comenzara a devolver algo de todo lo que hicieron, de todo lo que dejaron en Malvinas. Reitero mi agradecimiento a la Coalición Cívica Ari y mi disculpa por no estar presente, ya que por razones particulares me lo impiden. Y a los veteranos les digo gracias, gracias por defender la patria, por llevar con orgullo la bandera nacional y perdón porque no supimos estar a la altura de ustedes. Saludos cordiales, atentamente, Marisa Claudia Colela. Así que bueno. ¿Por qué elegimos este día para homenajear a nuestros veteranos de Malvinas? Porque el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado. ¿Y qué tiene que ver la soberanía de nuestros veteranos? Porque fue en la Vuelta de Obligado un estrechamiento del río Paraná, cerca de San Pedro, donde en 1845 nuestras tropas presentaron batalla. ¿Y saben a quiénes? A los ingleses y a los franceses que querían dominar el río Paraná para invadir, doblegar y comerciar por toda la cuenca. Allí cayeron los héroes olvidados de 1845 y fue la primer batalla por la defensa de la soberanía nacional. En 1982 fuimos por la soberanía sobre las Islas Malvinas, con la bandera como guía y con un profundo amor a la patria. Nuestros jóvenes, ustedes en ese momento, llenos de coraje y valentía, se encontraron con otra realidad. Una realidad que sin duda dejó una huella imborrable en cada uno de ustedes. Fueron muchos los que quedaron en esas frías tierras y en ese helado mar. verdaderos héroes de esta historia. Pero también están ustedes, los que volvieron y tuvieron la fortaleza de hacerle frente a la vida. Formaron sus familias y le dieron hijos a la patria. Nosotros, los integrantes de la coalición cívica área de Salto, estamos convencidos de que merecen el respeto y el recuerdo de su pueblo, de esta patria chica. Por eso que hoy presentamos distintos proyectos que ya habían sido planteados años atrás y queremos hacer un reconocimiento que dure a través de todo el tiempo. Le vamos a comentar muy brevemente, hay un proyecto muy ambicioso y que se va a plasmar, gracias a Dios. Un proyecto de ordenanza que hay en el Consejo Deliberante, que en su momento fue, como se dice, presentado por el bloque de Juntos por el Cambio, que formaba parte también de la Unión Cívica Radical, y el PRO y nosotros, estaba Claudia Colela, Jorge Lina Acevedo, Daniel Arimay, Diego Feo, bueno, Mónica Pereira y yo, todos impulsamos un proyecto de generar un espacio verde, ponerle a un espacio verde de Salto Héroes de Malvina. Eso es un espacio que se encuentra en la costanera, que está proyectado. Y bueno, cuando le transmitimos a nuestros veteranos esa idea, que estaba ese proyecto desde el año pasado, presentado, ellos nos comentaron de que también tenían muchas inquietudes e ideas para llevar a cabo, entre ellas, una era de que conseguirían rezagos, o mejor dicho, consiguen rezagos para poner dentro de esa plaza y que tenga mayor importancia y mayor reconocimiento. También nos hablaron de que en su momento, allá por el año 83, con una idea de nuestro Aníbal Marzano de Salto, se quería hacer un memorial plantando un árbol por cada caído en las Malvinas. Y bueno, eso también forma parte hoy del proyecto, lo hemos incorporado a ese proyecto de Plaza Héroes de Malvina. Y bueno, está en el Consejo Liberante, va a ser aprobado muy prontamente, así que se va a plasmar y se va a convertir en realidad un sueño que nuestros veteranos vienen teniendo y que hasta ahora no ha sido concretado. Así que, de mi parte, era explicar simplemente ese proyecto. Gracias a todos por estar. Realmente, nosotros hoy no somos los protagonistas y generalmente nunca lo somos, pero en esta oportunidad es tan importante que ustedes sepan que esto es por ustedes. Sabemos que, en general, en nuestra Nación hay una deuda pendiente, muy pendiente. Cualquier reconocimiento que se haga va a ser menor en relación a todo lo que ustedes representan para nosotros, a todo aquello que ustedes pasaron y que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces, cualquier acto que se haga para dejar plasmado eso y a través del proyecto de la Plaza, de que tengan un lugar que sea de ustedes, que todo el mundo pueda ver, que no solamente sea para saltos, sino para aquellos que vengan a visitarnos, a nosotros nos llena de alegría. Obviamente, tenemos algunas ideas, pero las ideas de ustedes son más importantes. Y entre esas teníamos esta idea. Nos llegó la noticia o que a alguien se le había ocurrido, uno de ustedes, el plasmar el hecho de ser un héroe de Malvinas o un veterano de Malvinas en una placa. Nos pareció tan importante porque esto va a estar colocado en sus domicilios particulares, privados, y cualquier persona, en especial los chicos, que son a quienes tenemos que llevar este mensaje de todo lo que ustedes han hecho para defender nuestra soberanía, la soberanía de las islas, y que puedan verlo en esta placa. Entonces, la placa para nosotros nos llenó de emoción el poder llevar este proyecto adelante, el ir y prepararla, el ir y diseñarla, ver si les gustaba, qué opinaban. Esto a nosotros nos llena de alegría y creemos que para usted también sigue sumando otro granito de arena para que nunca jamás nadie los olvide. Así que, bueno, gracias por esto. Muy merecido.